Te juro que te siento pequeña y delicada Es un uso narcótico maravilloso es saber que me amas Es como en un reflejo, estás aquí en mi vida Es esa magia de tenerte cerca cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo, así entrelazados en un boca a boca No queda un espacio, mientras me cuelgo a tu cintura Y voy llegando justo a la locura Y te mono la ropa que nos quede bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame, y bésame, comámonos a besos Ven, devórame, y bésame Y dime de tus labios que quieres volver Abrázame, y bésame Amémonos despacio y luego quédate Esto es Hasta ayer yo vivía en la oscuridad Es más, con mis ojos cerrados Y negué mi verdad Combatí cada ardiente deseo por ti Amor, y entendí que era solo tu amor Que faltó Y aquí estoy Envuelto en el amor que se nos fue Listo para amarte otra vez Adicto a tu bien Mi error Fue no apreciar tenerte aquí Ya no me acostumbro a estar sin ti Estoy adicto a tu bien Sigo fiel 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 Gracias por ver el video.